La última sesión es un gran placer presentar al moderador de esta sesión, Arturo Sarucán, el ex embajador de México a los Estados Unidos. Es también consultor y orador aquí en Washington y también parte de la Junta Directiva del Diálogo Interamericano. Con todo gusto, paso la palabra a Arturo. Buenas tardes. Es un placer comenzar este último panel. Antes de la recepción, vamos a tratar de ser lo más eficiente posible, pero tenemos un tema sumamente importante para hablar el día de hoy, que es la relación entre Estados Unidos, o sea, la política exterior del gobierno de Trump hacia América Latina y la dinámica interamericana con este gobierno de Estados Unidos. Tenemos un panel muy distinguido, vamos a hacerlo entre inglés y español, en español, así que por favor que aguanten estos dos idiomas durante la conversación. Ustedes tienen los nombres de los participantes en sus materiales. Muy rápidamente quisiera presentarlos a ustedes. Aquí a mi izquierda tenemos uno de los diplomáticos más distinguidos de hoy en día, el ex canciller del Perú y actual embajador de Perú a España, José Antonio García Belaunde. Muchas gracias por estar aquí desde Europa. Marta Lucía Ramírez, también ex ministro de Defensa y de Comercio de su país, candidata presidencial y senadora, una de las voces más importantes frente a los desafíos grandes de Colombia. Otro diplomático latinoamericano muy importante, mi ex colega como embajador chileno aquí ante Estados Unidos. Nosotros coincidimos a finales de mi mandato y siempre fue un placer trabajar junto con Juan Gabriel Vardez, que también ha sido canciller de Chile y el embajador de Chile ante España y su representante permanente ante las Naciones Unidas. Y finalmente, pero no menos importante, alguien que ha hecho un gran trabajo como el subsecretario en funciones de Estado, Paco Palmieri, muchas gracias por tu servicio y lo que estás haciendo para mantener la situación viva durante el comienzo de las relaciones con la nueva administración. a una tertulia posible, no les voy a dar a los panelistas opening remarks, comentarios iniciales, vamos a tratar de tener un debate lo más, espero, activo posible y por lo tanto empezaré con algunas preguntas específicas a los panelistas para ver si podemos generar más que peroratas de cada uno de nosotros durante cinco o diez minutos, más bien un intercambio sobre temas muy importantes de las relaciones interamericanas en este momento en el hemisferio. También van a ver las diferencias entre lo que es un diplomático en recuperación, un ex diplomático y mis colegas que todavía necesitan ganarse la vida al ser diplomáticos y diferentes y siempre respetar las reglas de participación en la diplomacia. Pero permítame comenzar con algunos comentarios muy breves. Hay muchas personas en este país que se han olvidado de las lecciones de la historia del siglo XX, de lo que sucede cuando un demagoga xenofóbico obtiene el poder presidencial a través de una elección democrática. Y también hay muchos países, tal como se revela en el artículo muy bueno de Michael Reed, hay muchos países latinoamericanos que han visto parte de esta película antes. Y esto sí abre una pregunta acerca de los desafíos y la dinámica que se ha desencadenado con la campaña presidencial de Estados Unidos y cómo esto afecta a nuestros países en cuanto a libertad de prensa, separación de poderes, el papel de una sociedad abierta. Creo que este es un tema que seguirá siendo importante a medida en que las naciones de las Américas mantienen sus relaciones. También, francamente, se nos hace difícil para muchos que hemos trabajado mucho con Estados Unidos, que hemos dicho que a pesar de la asimetría de poder en las Américas y a pesar del hecho de que no siempre hay agendas convergentes, que incumbe a los países de las Américas trabajar de mala mano para crear un espacio en el siglo XXI. Uno mira las percepciones de favorabilidad de Estados Unidos en la mayoría de los países de América Latina, se ha perdido mucho el favor en muchos de los países de la región. Y esto es un desafío a medida en que intentamos ganar los corazones y las mentes de los ciudadanos en este proyecto interamericano. Si yo pudiera resumir la manera en que los latinoamericanos han interactuado con Estados Unidos y mirado a Estados Unidos desde hace muchos años, yo sé que hay muchos otros problemas aparte de estos tres, pero hay tres temas sobresalientes que afectan la manera en que los latinoamericanos miran a Estados Unidos. Primero, migración, segundo, delincuencia y tres, Cuba. En el gobierno anterior vimos un cambio importante respecto a Cuba como resultado de la normalización de los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Cuba. También vimos algunos cambios importantes en la política antidrogas, en parte porque en Estados Unidos, como otros países de las Américas, ha llegado a entender que las paradigmas anteriores no son sostenibles. Y también por buenas razones, si hay nueve, diez estados de Estados Unidos que ya han legalizado el uso recreativo de marihuana, es muy difícil exigir que los países latinoamericanos dediquen tantos esfuerzos a la erradicación de marihuana en el mercado negro internacional. Así que ha habido cambios importantes que se han comenzado. Estados Unidos ha hecho un poco de maniobras difíciles para afectar esto frente a los cambios que han sucedido en cuanto a las convenciones internacionales y la respuesta de muchos de los países de la región. Y también donde no habíamos visto mucho avance es en la cuestión de migración con la decisión avergonzante de ayer de eliminar el programa de DACA. Y Stephen Colbert, el satirista, habló lo que pensamos mucho. Ha dicho que quitar DACA para MAGA es un montón de caca. Hay un poco de Spanglish. Estos tres temas, Cuba, inmigración y drogas, cada vez más han sido parte del motor de la manera en que Estados Unidos y Latinoamérica interactúan. Y ha sido muy difícil adivinar cómo va a ser en el futuro. A mi modo de ver, la región, con algunas excepciones, incluyendo México, hay que recordar que durante la campaña de Trump, la región esencialmente no había sido mencionada. Muchos de ustedes latinoamericanos dirán que menos mal que no nos mencionaron, pero México estaba en el centro de la piñata política de la campaña de Trump. También había cierta mención de Venezuela y Cuba, pero aparte de eso, la región latinoamericana generalmente estaba ausente en la retórica de la campaña de 2016. Creo que muchos países ahora simplemente están esperando. Y el mención del hemisferio fue importante para dar contexto a las decisiones que estaban tomando en Washington por parte del gobierno, pero todo esto tiene un impacto profundo en la manera en que América Latina llega a entender los próximos pasos de Estados Unidos. La eliminación de TPP es una parte muy importante que involucraba varios estados latinoamericanos con Estados Unidos. se ha tirado por la ventana una alianza importante que era uno de los mecanismos más innovadores de la integración regional. Pero lo que yo quisiera hacer más que nada con estos panelistas es hablar de la manera en que el gobierno de Trump está presentando sus políticas frente a la región, cuáles son los motores de los países en el hemisferio con su interacción con Estados Unidos. Para comenzar, yo quisiera, ya que este panel es acerca de la política del gobierno de Trump hacia América Latina, quisiera invitarle a Paco Palmieri a arrancar hablando de los pilares principales de la manera en que el gobierno está preparando su política hacia el continente y qué es lo que va a continuar y ampliar y dónde percibes acciones innovadoras y también los recortes de presupuesto probablemente sí van a afectar varios programas y actividades en las Américas. Paco, te doy la palabra. Bueno, quisiera comenzar primero al agradecer el CAF y el diálogo interamericano y la OEA por esta invitación y por presentar la conferencia de CAF por 21 años. Es un gran logro y también una contribución a las conversaciones de política en la ciudad de Washington. Es también un honor estar en este panel con líderes tan distinguidos de la región y otros diplomáticos y personas que están trabajando firmemente para atender los desafíos de la región. Primero, quisiera decirte, Arturo, que la llama está más brillante que nunca. No hay por qué se mantenga brillando. Este gobierno mantiene su interés muy, o ha dejado en claro su interés muy grande en América Latina y los valores democráticos que subyacen las relaciones que tiene Estados Unidos en todo el continente. La llama de libertad y democracia brilla fuertemente y este gobierno va a continuar con este enfoque. En cuanto al malabarismo, pues, gimnasio, nuestros atletas ganan muchas medallas de hora. Vamos a continuar esto. Hemos trabajado muy directamente con América Latina desde los primeros días de este gobierno. El presidente ha recibido varios dirigentes latinoamericanos en la Casa Blanca desde principios de enero. El secretario de Estado, Tillerson, hizo su primer viaje bilateral a México, como ustedes han de saber. Y el vicepresidente Pence acaba de terminar una gira muy exitosa al continente. Cuando miramos al hemisferio, estamos pensando en las alianzas que se han creado y que este gobierno se ha demostrado estar dispuesto a continuar. Y México es un socio muy importante. Si queremos promover la seguridad nacional y la prosperidad económica en este hemisferio, tenemos que trabajar con países como México y nuestros socios en todas partes del continente, Colombia, nuestros amigos en Centroamérica, Perú, Chile. No cabe duda de que este gobierno tiene una idea clara de que sí vamos a actuar en el hemisferio occidental. Y donde hay problemas como la falta de derechos humanos fundamentales en Cuba y el ataque contra, atentado contra la democracia en Venezuela, este gobierno no, sí va a atender estos problemas, porque hay que atenderlos de manera colectiva y tenemos socios fuertes que van a poder hacer esto en el hemisferio. Creo yo que el liderazgo de Perú recientemente para convocar el Grupo de Lima el 8 de agosto y la declaración muy firme que emitió como los problemas de democracia en Venezuela fue una declaración clara de que Estados Unidos tiene socios en toda la región. No tenemos que estar presentes porque tenemos una visión compartida de lo que queremos ver en este hemisferio y esto comienza con la democracia. Tienes toda la razón en hablar de la manera en que las relaciones comerciales del hemisferio necesitan avanzar. Creo que la alianza cívica es un elemento importante. Tenemos acuerdos de libre comercio con todos sus socios y estos acuerdos se van a modernizar y actualizar. Están bajo revisión. Pero independientemente de lo que digan los miembros de la alianza pacífica se quiere tener una integración económica entre ellos y crear mejor facilitación de comercio, barreras menores para que los países de la alianza pacífica puedan percibir mejores relaciones comerciales y económicos entre ellos y al hacerlo convertirse en un bloque económico más competitivo en el mundo. Entendemos todos que esto es importante para la oportunidad económica. También quisiera decir rápidamente que este gobierno muy rápidamente reconoció que si queremos tener migración segura, ordenada y legal del hemisferio, Estados Unidos tiene que participar en junio. Vida Gray de México, el secretario Tillerson, el secretario Kelly, celebraron una conferencia cerca de América Central en Miami para ver la manera en que se puede atender las condiciones subyacientes que afectan la migración irregular del hemisferio. Y nosotros vamos a seguir trabajando con nuestros socios centroamericanos. Creo que es una afirmación de que esto no es solamente un problema de seguridad, sino que tenemos que crear más oportunidades económicas. Lo que todos sabemos es que la mejor manera en que se puede construir una comunidad es al crear empleos en esa comunidad. De esa manera se ayuda a la gente a quedarse en sus comunidades donde realmente quieren permanecer. Estamos trabajando en eso. Voy a parar ahí para dejar que otros panelistas compartan sus perspectivas. Gracias por comenzar a hablar en términos generales del enfoque del gobierno actual a la región. En principio, tanto en mis comentarios iniciales como ahora, Paco, también lo destaca el viaje que hace el vicepresidente Pence a la región y precisamente el primer país al que visita es Colombia, un aliado estratégico regional fundamental de Estados Unidos en Sudamérica, un país con el cual además existe una densidad de relaciones por el Tratado de Libre Comercio, pero también por los años de cooperación en materia de lucha contra el crimen organizado transnacional a través del Plan Colombia. Es decir, ¿cómo se percibió, cómo viste la interacción del vicepresidente ahora en Colombia? ¿Cómo fue la reacción de la opinión pública? ¿Cómo ves los, digamos, pasos siguientes en la profundización del andamiaje que Colombia tradicional históricamente ha tenido con los Estados Unidos? Bueno, pues en primer lugar quiero también agradecer la invitación que nos ha hecho el diálogo, Mike, la CAF, el Banco Interamericano. Arturo nos advirtió que él ahora hablaba con la libertad de ser ex diplomático porque ya no recibe sus ingresos del gobierno ni de ningún gobierno. Yo hablo con la libertad que me da hacer política, pero no tengo ningún cargo oficial, la libertad que me da hacer mujer, que me he metido en la política recientemente para poder realmente ayudar a transformar la manera en que se hace política en América Latina. Porque esto tiene que ver todo con lo que es el futuro, no solamente la integración, sino el futuro democrático, de prosperidad económica, de libertades para nuestros países. Creo que la visita del vicepresidente fue una visita amable, fue una visita de cooperación. Como decía Arturo, hemos tenido una relación estratégica de muchos años, pero lamentablemente yo siento que ha sido una relación que en los últimos tiempos ha vuelto otra vez al pasado. Y esto en parte por la situación misma de Colombia, pero en parte también porque si bien es cierto que Paco se refería ahora a temas que son fundamentales para el futuro, como la prosperidad económica, como el desarrollo, etcétera, lo cierto es que la agenda internacional de Estados Unidos hoy está realmente muy caracterizada por tres aspectos. Uno, el proteccionismo, proteccionismo que afecta al mundo entero, por eso suspendieron su acuerdo en el TPP, por eso han suspendido las negociaciones de la Alianza Transatlántica y por eso vemos hoy a Estados Unidos y Canadá renegociando el NAFTA con México, a México y Canadá, perdón, renegociando el NAFTA con Estados Unidos. Luego allí vemos que prosperidad económica en tiempos de proteccionismo económico es una ecuación difícil realmente de conjugar. En segundo lugar, el tema migraciones. Y las migraciones, pues obviamente es algo que ayer se produjo la decisión administrativa y es algo que afecta de manera distinta a cada país de América Latina. Colombia no tiene un mayor problema en materia de migraciones y a diferencia, por ejemplo, de México, donde buena parte de los ingresos que vienen por las transferencias pues afectan, entiendo que en México es como el 2.5% del PIB, estamos hablando de 25 mil millones de dólares en Colombia, ese no es un gran tema, de tal manera que en ese es un punto de la relación bilateral que es amable, pero en lo que sí vuelve Colombia al pasado en la relación con Estados Unidos es el tema narcotráfico. Narcotráfico porque desafortunadamente en Colombia ha aumentado otra vez la producción de drogas, este es un tema que evidentemente para Estados Unidos tiene implicaciones desde el punto de vista de la seguridad nacional, desde el punto de vista obviamente de la estabilidad regional y Colombia otra vez está entonces con el pecado de haber aumentado la producción de drogas. Esta visita del vicepresidente Pense entonces tiene otra vez este tema obligado. Alguien me recordaba ahora inclusive que cuando se produjo recientemente pues todo el tema del huracán, el presidente Santos llamó al presidente Trump a ofrecerle ayuda y el presidente Trump muy amablemente se la agradeció y le dijo ojo porque es que hay que bajar la producción de narcóticos. Entonces hemos vuelto realmente a una agenda que es del pasado, no hay acá temas ni de prosperidad económica, ni de fortalecimiento democrático, ni de mejoramiento institucional y obviamente Colombia tendrá que hacer todos los esfuerzos para lograr reducir esta producción de narcóticos que muchos advertimos durante todo el proceso de la negociación con las FARC que íbamos lamentablemente a ver este aumento en la producción. Hace un año se dio esta conferencia en la víspera del plebiscito y yo pedí la palabra y justamente Mike que estaba de moderador me dijo es que ya sabemos lo que usted opina y realmente lo que quería decir ese día es vemos un grave riesgo en aprobar el acuerdo porque esto ni está reduciendo la producción de drogas en Colombia ni nos da garantías para el futuro de la democracia porque hoy estamos viendo nosotros la plata del narcotráfico allí gravitando como una amenaza para el futuro de la democracia de Colombia, la plata del narcotráfico en manos de las FARC que ahora son un partido legal y que ahora van a participar de igual a igual con cualquier político que en mi caso tratamos de hacer la política limpia, decente, sin comprar votos, sin recibir plata de Odebrecht y con la única convicción de que realmente hay que fortalecer las instituciones. Todo esto de la agenda de Colombia tiene mucho que ver con la agenda de relaciones pasadas y futuras con Estados Unidos y lo importante es no dejar que nos atrape el pasado, no dejar que nos quedemos atrapados en el tema del narcotráfico, sino cómo asumir juntos esta cooperación en donde ya que Estados Unidos fue tan cooperador también en toda la negociación con las FARC, entendamos que tenemos un desafío conjunto de ver cómo logramos que la democracia colombiana no vaya a correr ningún tipo de riesgos, que podamos seguir cooperando bilateralmente, que evitemos que toda esta plata que fluye del narcotráfico a través de Venezuela, por el Caribe, todo este riesgo que esto tiene para el tema de la seguridad regional, pues realmente lo podamos trabajar juntos de una manera constructiva y tratar de concentrarnos en los temas que afectan a la gente, cómo lograr una cooperación enfocada a la educación, a la ciencia, a la tecnología, al desarrollo, al sector productivo, a las cadenas de valor, como decía el presidente Carranza de la CAF. Ahí tenemos grandes oportunidades y desafíos, pero que no nos dejemos atrapar por la agenda del pasado. Se ha mencionado aquí ya en varias intervenciones el papel y la importancia del comercio intrarregional, el hecho de que tenemos la Alianza del Pacífico, que me parece un esquema enormemente prometedor, la promesa que había a través del TPP y la inclusión de varios países de las Américas en este esquema, y tenemos además a tres, en general estamos los cuatro países de la Alianza del Pacífico representados aquí, pero preguntarle a los dos embajadores, la gran disyuntiva es, tenemos un mecanismo muy importante de integración subregional, que está cambiando los paradigmas con los que se habían discutido los mecanismos de integración en la región, que la Alianza del Pacífico ha generado enormes expectativas, cosa que se constata con la cantidad de países observadores que se han sumado a este mecanismo. Pero también hay una realidad, y perdón Paco que aquí te voy a volver a poner un poco contra la pared, pero hay la realidad de que Estados Unidos está revisando toda una serie de acuerdos comerciales, está inmerso en la ya renegociación del Tratado Libre de Comercio de América al Norte, vamos en la segunda ronda concluyó ayer por la mañana, fueron las declaraciones de los tres ministros encargados de la negociación, y parecería haber una contradicción entre lo que habíamos venido construyendo en las Américas hasta hace poco tiempo, que era una especie de a coalition of the free trade willing, con esta involución en la posición de Estados Unidos cara a estos acuerdos de libre comercio en la región. Este debate, cómo se está viendo, y no sé Juan Gabriel o Joselo, cualquiera de los dos que quiera empezar, pero cómo se está viendo el debate en torno a estos mecanismos de integración regional, el papel que puede jugar la Alianza del Pacífico, y qué ocurre con este vacío que en principio se podría generar con la decisión de Estados Unidos de replegarse el TPP, ha habido discusiones de que los 10 países que quedan del TPP deben seguir adelante en este mecanismo, aún sin Estados Unidos. ¿Dónde ven ustedes este debate yendo en los próximos meses en Perú, en Chile, en Colombia, Marta Lucía? No sé, Joselo o Juan Gabriel. Gracias y sí, también agradecer a la CAF, al Banco Interamericano y al Diálogo Interamericano por esta invitación. Diré que lo bueno de tener cierta edad y haber pasado mucho tiempo en el servicio diplomático, es que uno aprende a decir las cosas de diferente manera, pero las dice. Entonces, voy a decir lo que me parece que es. Empecemos por el principio. Y para mí lo principal es distinguir que cuando hablamos de América Latina, creo que hablamos en términos demasiado laxos. De alguna manera, no solo hay muchas realidades, sino en la relación misma de Estados Unidos con América Latina también encontramos cosas distintas. Si tomamos, por ejemplo, el caso del alca famoso, al final hubo alca, hubo alca con los que quisieron tener alca. Brasil, Argentina, Uruguay, los bolivarianos no quisieron alca, pues no tuvieron alca. Los que quisimos tener alca, como Colombia, como Perú, y los centroamericanos, pues tuvimos nuestro alca. Entonces, yo quisiera aclarar que no hay varias, no hay una sola América Latina y no hay una sola receta en América Latina. Segundo, eso también se aplica en el caso de las drogas. En Estados Unidos se ha desentendido el Perú para el caso de las drogas. Es una cooperación muy minúscula, muy precisa, pero no es muy importante. En tercer lugar, creo que en el caso de la Alianza del Pacífico, creo que estamos frente al caso de un paradigma nuevo. Y el paradigma nuevo consiste en que hemos echado a andar un proyecto de integración a partir de las afinidades. Marta Lucía era ministra de Comercio y ahí la conocí en la época que hubo un intento de relanciamiento de la comunidad andina y de la integración. Al final, el punto de quiebre terminó siendo la negociación primero con Estados Unidos y después con Europa. Y en ambos casos empezamos cuatro y terminamos dos. ¿Por qué? Porque simplemente no teníamos los mismos criterios. Nosotros, Colombia y Perú, sí creíamos en la integración al mundo, sí creíamos en la necesidad de estos procesos de negociación y Ecuador y Bolivia no. Al final el resultado fue distinto. Hay un acuerdo de Estados Unidos con Colombia y con Perú y hay un acuerdo de la Unión Europea con Colombia y Perú, al cual se acaba de ir de Ecuador. Pero eso es la realidad. Entonces, volvemos al tema de que hay que ver los casos específicos. La importancia que tiene la Alianza del Pacífico es que dejó atrás esa retórica que venía un poco de la cosa historicista, la cosa de nuestros padres fundadores, etc. y decían, ¿quiénes somos like-minded people que estamos dispuestos a avanzar en esta dirección? Y lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Yo no tengo la impresión de que la actual administración tenga ninguna relevancia en nuestro proyecto de la Alianza del Pacífico. En parte porque creo que la política exterior, mejor dicho, América Latina todavía está muy lejana de los Estados Unidos y concretamente de esta administración, salvo por el caso de México. Creo que sí me preocupa que hay algunos temas que creíamos que estaban siendo superados y que, como dice muy bien Marta Lucía, estamos volviendo al pasado. Y me preocupa mucho el tema, paradójicamente, de Cuba. Porque Cuba era una especie de ejemplo de galvanización de políticas latinoamericanas frente a Estados Unidos. En el momento que se levantan las sanciones o que empiezan a levantarse las sanciones, de alguna manera se quita uno de esos elementos perturbadores en la relación global y deja el campo, digamos, más libre para construir cosas. Y finalmente quería decir que no sólo la Alianza del Pacífico es un modelo interesante en la región o para Estados Unidos, lo es también para Europa. Y en una Europa que, debo decir, estoy allá y vivo muy cerca al proceso europeo, está respondiendo muy bien a los dos grandes desafíos que él ha tenido. El Brexit, donde hoy por hoy está mucho más claro qué es lo que quiere Europa y no está nada claro qué es lo que quiere la Bretaña. Y la relación con Estados Unidos. O el, digamos, el papel de Estados Unidos en el mundo y los vacíos que deja y la forma como quieren avanzar ellos al cubrir esos vacíos. Entonces, en ese sentido, yo veo a la Alianza del Pacífico con mucha proyección porque es sound it, sabe lo que quiere hacer y creo que los demás lo han entendido así. Yo siempre he dicho que la premisa, y creo que compartimos ese punto de vista, tú lo has dicho también, la premisa detrás de tanto la Alianza del Pacífico como el propio TPP, es que a diferencia de otros esquemas, este esquema era de quienes quieren estar y no de quienes no queremos que estén en el esquema. Es un esquema abierto, que está abierto a quienes levanten la mano y digan yo quiero jugar con esas reglas. Y gracias porque una de las preguntas que tenía aquí era un poco cómo estabas viendo desde el otro lado del Atlántico algunos de estos fenómenos que has empezado a abordar con nosotros y a los cuales regresaré un poco más tarde. Pero Juan Gabriel, digamos, Chile junto con México, creo que, si no me equivoco, creo que ustedes tienen… competimos México y Chile por quien tiene más acuerdos comerciales con el mundo. Creo que ustedes tienen con un país más del que tenemos nosotros, aunque el número creo que es igual, pero digamos Chile y México han ido a la vanguardia en la construcción de un entramado de acuerdos de libre comercio. Ustedes, Chile, se ha beneficiado de no estar en el blanco de ataque de la política comercial de la administración actual. Pero, digamos, es evidente con base en lo que hemos visto con el acuerdo, el Corus, el acuerdo Corea-Estados Unidos, de que se habla y se oye y se respire la posibilidad de una revisión mucho más amplia del entramado de acuerdos de libre comercio que tiene Estados Unidos. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo estás en tu interacción con las nuevas autoridades en USTR, en comercio, en el Departamento de Estado? Es decir, ¿cómo están viendo ustedes este engranaje de los mecanismos de integración comercial en la región? Bueno, voy a comenzar también por agradecer la invitación a la CAF y al Inter-American Dialogue. No es la primera vez que me invitan y me da mucho gusto siempre poder hablar en este espacio. Tengo que decir que la relación de Chile con Estados Unidos se reconstituyó después de la dictadura militar sobre la base de dos conceptos esenciales. El apoyo a la democracia y los derechos humanos y la libertad de comercio. Esos fueron los dos temas que le dieron a Chile y a los Estados Unidos un espacio de amistad, de desarrollo de una relación constructiva e incluso me atrevería a decir de una complicidad que es inédita en nuestra historia. Nunca ha habido en la historia de Chile y los Estados Unidos un periodo en el cual haya habido una relación más estrecha y más colaboradora que lo que fue el periodo entre la salida de Pinochet y lo que ha sucedido hasta el presidente Obama. El cambio que más notorio se hizo en Chile fue entonces el cambio en torno al tema de comercio y el planteamiento en torno a algo que para Chile no había sido fácil de aceptar que es el TPP, por cuanto, como bien has dicho, nosotros tenemos acuerdos comerciales con todos los miembros del TPP, individualmente hablando. Y por lo tanto la idea de sumarnos a un acuerdo más global con todos los países juntos constituía no solamente una repetición de lo ya hecho, sino que además un esfuerzo mayor por cuanto aumentaba las demandas que ya habíamos suscrito en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, que tiene 11 años de vida. El ejercicio duró años. Los esfuerzos para negociar fueron durísimos. La situación en Chile respecto del tema del libre comercio, al igual que en el mundo entero, no es lo mismo que era cuando negociamos el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos o con Canadá. Hay más resistencia, hay más conciencia que hay sectores que pierden y que ganan y por lo tanto la negociación del TPP fue algo duro. Encontrarnos con la sorpresa que de pronto no hay más TPP constituyó sin duda un hecho sorprendente. Ahora, que el impacto fue muy serio, francamente creo que lo que ha dicho José lo es muy válido. Ni a Chile como tal, ni a Chile como miembro de la Alianza del Pacífico, esto le empece, como dicen los abogados, para continuar haciendo lo que tiene que hacer. Y por lo tanto nuestra política hacia el Asia-Pacífico, nuestra relación con China, nuestra relación con el resto de los miembros del TPP continúa de la misma manera como estaba antes y nosotros estamos en un proceso en el cual reflexionamos junto al resto sobre si continuar y cerrar el TPP y firmar el TPP como un acuerdo que sabe que en algún momento Estados Unidos llegará a formar parte de él, tarde o temprano. Ahora, esto lleva entonces a preguntarse, nosotros tenemos claro de que nuestro acuerdo de libre comercio es bien visto, tiene calidad y tiene una cosa muy importante hoy día en el mundo que es tener un superávit para Estados Unidos de 10 mil millones de dólares, que es considerado un hecho muy importante. Ahora, desde el punto de vista de Chile, por lo tanto, nosotros tenemos un tratado que se ve estable. Pero si ustedes me piden a mí, y yo estaba pensándolo cuando se me dijo de que se podía hablar en castellano o en inglés, ¿cómo iba a decir lo que voy a decir? ¿Cómo calificarían desde Chile el fenómeno actual, la lógica actual de la relación entre Estados Unidos y América Latina? Yo diría que si lo tengo que decir en inglés sería somewhat bumpy continuity, en inglés, en castellano podría ser una continuidad algo tormentosa. Es continuidad, porque si uno mira lo que sucede respecto de Cuba, por ejemplo, en realidad la política hacia Cuba establecida por el presidente Obama en su parte más gruesa se mantiene. Respecto de Venezuela, el trabajo muy positivo que hemos estado haciendo con el Departamento de Estado y con los Estados Unidos en buscar condenar en la OEA al régimen de Maduro, plantear la defensa de los derechos humanos y de la democracia en ese país, continúa, salvo por una declaración realizada por el presidente Trump que constituye algo que desde el punto de vista de América Latina es un hecho de otro siglo, es algo que pertenece a otro siglo, decir lo que se dijo. Es inconcebible y por lo tanto la reacción de América Latina fue como debía ser, una negativa tajante a la sola mención de esa posibilidad. Pero fuera de eso, nosotros entendemos que con respecto a Venezuela tenemos un acuerdo con Estados Unidos para avanzar poniendo la presión necesaria para que en ese país se llegue algún tipo de diálogo y alguna solución pacífica. En tercer lugar, si uno mira algunos casos que nos entusiasman, la nueva relación de Estados Unidos con Argentina. Nos parece una cosa muy positiva, ya el viaje del presidente Obama fue algo muy positivo, pero lo que ha sucedido en el último tiempo es muy positivo también. Por lo tanto suena a Bumpy cuando se nos dice que se va a castigar o se critica duramente los subsidios que está haciendo Argentina al biodiesel o que se le va a impedir a Argentina tener acceso a ciertas situaciones de ventaja arancelaria que le permiten superar las dificilísimas situaciones que se enfrenta hoy día económicamente por el gobierno del presidente Macri. Con respecto a Colombia la política es la misma, salvo que, como se decía recién, hay de pronto resabios del pasado. Entonces por eso digo, hay una continuidad y nosotros estamos contentos con esa continuidad. La visita del vicepresidente Pence ha servido precisamente para confirmar que esa continuidad es válida y que esa continuidad nos da la posibilidad de seguir trabajando juntos en el apoyo de América Central, que es vital para América Central y es muy importante para los países de América del Sur, y también en el cuadro del respeto y el trato de respeto y básicamente de cooperación que nosotros habíamos llegado a tener. Pero con esto termino, Arturo. Es evidente que, y lo digo, no lo digo desde un punto de vista, no lo digo de una manera neutral, porque creo que el tema no es bueno. Hay un retroceso de la credibilidad y de la capacidad de Estados Unidos de poner sus posiciones sobre la mesa de manera legítima o de manera aceptada por una parte importante de los latinoamericanos. Ha habido un retroceso en América Latina. Y eso no es bueno, no es bueno. Eso está ocurriendo porque, y lo digo proviniendo de una generación como la mía, que es una generación que durante un tiempo largo hizo esfuerzos muy grandes por reconstituir la relación entre Chile y los Estados Unidos y reconstituirla de la mejor manera. Hoy día vemos que vuelve a aparecer un discurso antiimperialista en América Latina que parecía absolutamente sepultado por la historia. Y está ahí de nuevo. Bueno, hay que enfrentar eso. Y yo tengo la convicción que existen los recursos en Estados Unidos y existe la voluntad en Estados Unidos y existe la voluntad en América Latina para mantener esta relación al nivel que tiene que estar con calidad, colaboración, franqueza, respeto mutuo y ojalá complicidad para trabajar juntos en los problemas serios que tenemos en la región. Tú y Paco han mencionado un tema que es el gran foco rojo del momento en la región que es Venezuela. Paco, ¿podrías tú hablar y compartir con nosotros algo al respecto? ¿Algunos países están empezando a sacar la cabeza de la arena y entender que no la soberanía nacional, no intervención? Pero los países han empezado a entender, incluyendo el mío, que esta situación era insostenible. Pero ha habido una, el embajador, el embajador estaba mencionando el hecho de que ha habido esta reunión de ideas. ¿Cómo ve usted la posibilidad de crear una coalición con mucho cuidado? Y algunas de las ideas no estimuladas por Estados Unidos, sino por los países latinoamericanos para ver cómo se maneja de mejor manera la crisis venezolana. Creo que el vicepresidente Pence en su visita a América Latina ayudó a demostrar que queremos y tenemos de hecho una conversación con los países que estén de acuerdo. Ahora que lo veamos exactamente de la misma manera o que tengamos que tener un diálogo al respecto, es importante establecerlo aquí. El embajador Valdés tiene razón, siempre tiene que basarse en la idea de que haya respeto en las relaciones y que ambos lados que estén hablando en la mesa pueden hablar con franqueza. El vicepresidente Pence hizo dos comentarios importantes con respecto a nuestro enfoque. En primer lugar, Estados Unidos primero o ante todo no significa Estados Unidos solo. Estaremos trabajando, ya sea en los últimos ocho meses, hay 20 países que representan más del 20% de la población del hemisferio que han establecido su posición claramente indicando que la Carta Interamericana y la Carta Democrática de la OEA significan algo muy importante. No podemos dejar de lado ni individual ni colectivamente y pensar que no está ocurriendo nada en Venezuela. Lo que dijo el vicepresidente Pence en cada uno de los lugares que visitó es sobre trabajar con los aliados en la región, encontrar una solución pacífica. A la crisis venezolana es verdaderamente lo que nosotros queremos hacer en nuestro trato con Venezuela. Queremos que las instituciones democráticas se respeten en Venezuela. Queremos que el régimen de Venezuela haga honor a los compromisos que ha hecho en negociaciones anteriores. Porque la única solución en Venezuela es una a la que lleguen los venezolanos. Y lo que Estados Unidos está preparado para hacer para ese esfuerzo es que ante mayor autoritarismo en un régimen y en el hacer caso omiso de sus instituciones, entonces vamos a tener que seguir imponiendo sanciones tanto contra individuos que estén realizando la corrupción o la represión de las personas dentro de Venezuela o a través de sanciones sectoriales de manera que el régimen no pueda continuar y seguir empobreciendo el futuro de ese país con los instrumentos que le permitan mantener lo que está ocurriendo ahora. El vicepresidente dejó muy claro que queremos una solución pacífica. Este es el resultado preferido, pero Estados Unidos no puede quedarse allí sin hacer nada y permitir que desaparezca la democracia Venezuela. Yo tuve la suerte de haber vivido un tiempo en Venezuela después de graduarme de la universidad. Y si uno conoce Venezuela, sabemos que la democracia está en el ADN de los venezolanos. Un analista estaba diciéndome que el 70% de los venezolanos ven las elecciones como el vehículo para la solución a la crisis actual, pero estas elecciones tienen que ser libres y justas. No pueden ser fraudulentas de manera que los resultados sean manipulados. Tenemos que asegurarnos de que la capacidad de que haya una expresión democrática por parte del pueblo venezolano pueda preservarse y mantenerse. Y creo que hay cada vez un mayor consenso en el hemisferio que tenemos que ayudar a solucionar este problema. Y Estados Unidos tiene que ser parte de esto. Primero, creo que el documento de Lima es uno de los documentos más importantes que se han escrito en materia de cooperación y coordinación entre países latinoamericanos en función de un objetivo que es la preservación o la recuperación de la democracia. Yo creo que es un documento de mucha fortaleza y de mucha claridad y de mucha precisión que no lo había visto nunca antes. Y quería añadir una pequeña reflexión de tipo histórico. En la francesa se dice chercher la fama, acá vamos a decir chercher la histoire. Pero es interesante que en realidad el grupo este de Lima, no sé si se llama así, pero el grupo de los países que estuvieron en Lima y firmaron el documento, recoge una traición que es muy importante, que fue primero el grupo de contadora y después el grupo de apoyo de contadora. Y fue precisamente la participación de esos ocho países en Centroamérica lo que permitió encaminar los procesos hacia la democracia y dar una solución desde América Latina. Porque la tentación muy grande es que venga una solución vertical desde Estados Unidos. Y no, acá hay un espacio donde los países de Latinoamérica van a jugar. Creo que eso es importante. Estamos recuperando una tradición y lo estamos haciendo con mucha firmeza. Yo estoy muy, diría como diplomático, me quedé muy sorprendido por el documento de Lima. Un tema que además creo que vincula con la pregunta también a Marta Lucía. Evidentemente Colombia como país vecino a Venezuela, si hay una implosión social y política en Venezuela, tendrá problemas realmente complejos en materia de flujos de desplazados y seguridad fronteriza. Y este es un tema al que quiero regresar luego porque es un tema también muy importante, no sólo a la luz de la decisión de DACA de ayer, sino porque el tema de movilidad, ya sea migrantes económicos, refugiados, gentes internamente desplazadas como resultado de conflictos o de la presencia del crimen organizado transnacional o local, sea en Centroamérica, sea en México, es un tema muy importante y sobre todo cara a esta Asamblea de Naciones Unidas en donde tendremos un segmento especial sobre inmigración en el que nuestros países creo que jugarán un papel muy importante. Pero Marta Lucía, no sé si quieres agregar algo más sobre el tema de Venezuela. A ver, primero sobre el punto de Paco, yo creo que el tema de Venezuela tiene que ser algo que se trabaje de verdad con la mayor responsabilidad desde el punto de vista de lo que esto significa en vidas humanas y también en el deterioro de las condiciones de vida del pueblo venezolano, el tema de derechos humanos es demasiado delicado como para que esto se le sigan dando largas y largas y como que acá todo el mundo le tira el balón al otro, coincido con lo que está diciendo José, es lo muy importante este documento, pero estamos en mora de que América Latina, por ejemplo, tome una iniciativa de asignarse cada país de América Latina a unas cuotas de inmigración de Venezuela porque realmente hoy por hoy tenemos que mirar el ejemplo de Europa, lo que hizo Alemania. Yo he insistido mucho en Colombia, Colombia debería estar pidiendo en la OEA, cada país latinoamericano debería asumir una cuota de recepción de venezolanos a quienes se les garantice por lo menos una residencia temporal, un año, un año y medio mientras se ve qué es lo que va a pasar en Venezuela, segundo garantías de condiciones de trabajo, de educación, acceso a la salud y todo, porque realmente es muy difícil lo que está viviendo la gente en Venezuela. Y creo que el liderazgo de Estados Unidos es muy importante, pero también el de la responsabilidad de cada uno de nosotros, es necesario que se fortalezca definitivamente la OEA como un mecanismo de diálogo y también de solución, se bloqueó lamentablemente lo de la Carta Democrática, sabemos que el papel de Centroamérica y Caribe en este tema era fundamental y no se logró el consenso requerido, pero también creo que Estados Unidos va a tener que trabajar esto fuera de la región, porque aquí hay muchos temas de la geopolítica internacional. De hecho, por ejemplo, la decisión que tomó recientemente Estados Unidos de impedir la venta de los papeles de la deuda, restringir algunas operaciones comerciales, la petrolera rusa que quiere entonces comprar los activos de circo o no comprarlos sino recibirlos en parte de la deuda venezolana, todo esto son temas de geopolítica internacional donde Estados Unidos tiene que hablar con sus aliados fuera de la región para promover y presionar todos una solución pacífica pero pronta a la crisis que hay en Venezuela. Ahora, a Colombia claro que le afecta, le está afectando la migración porque es una tragedia humanitaria la que vive Venezuela y nos toca verlo en la total impotencia. Segundo, esto que Colombia también en el pasado sufrió de que se le estigmatizara como que era un país problema para la seguridad y la estabilidad hemisférica, lo estamos viendo ahora que le pasa a Venezuela. No es culpa del pueblo venezolano el que lamentablemente se ha vuelto el sitio de tránsito del narcotráfico pero obviamente hoy por hoy todo el tema del narcotráfico genera un riesgo enorme para la seguridad de Venezuela y también de Colombia, ¿quién lo creería? Pero es que nosotros hoy tanta gente que con tanta complacencia ha permitido toda la violación de los derechos humanos en Venezuela y con tanta complacencia también a sabiendas de que las FARC involucran el tema del narcotráfico por siempre y hoy vemos nosotros que del lado de Venezuela hay gente de las FARC que ahora se llaman disidencias, gente del ELN, el narcotráfico, un montón de gente armada, armas de estos grupos que están del lado de Venezuela y como dije ya antes el riesgo enorme que buena parte de la plata del narcotráfico que está del lado venezolano se utilice para influenciar el desarrollo de la política y de la democracia en Colombia. Nosotros tenemos unas elecciones el año entrante que van a ser absolutamente definitivas. Si el nuevo gobierno de Colombia es un gobierno proclive a toda esta complacencia, si llega a ser un gobierno proclive al populismo, pues realmente nos esperan tiempos muy amargos en la región. Si por el contrario tenemos un gobierno que mantenga un compromiso con la paz, pero sobre todo que se oriente al fortalecimiento de la institucionalidad, al imperio de la ley, la aplicación de la justicia y lograr el desarrollo económico, entonces el futuro será otro para Colombia y también para la región. Y hoy realmente depende mucho también de qué pase en Venezuela. Hay una reflexión que acaba de hacer Marta Lucía que es muy importante sobre las condiciones que tiene que desarrollar Estados Unidos vis-à-vis los aliados en este caso. Pero yo diría que no sólo para ahora, sino tenemos que imaginar un escenario post-maduro. Tenemos que imaginar qué va a pasar con la inmensa deuda venezolana y quiénes la tienen en estos momentos. Y cómo se va a trabajar esa situación, porque el escenario es ófrico. Y si me permiten agregar, y con el papel de por lo menos un par de países extraemisféricos que tienen mucho en juego con lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento. Quiero dejar tiempo a preguntas del público. Michael me ha pedido que terminemos a las seis. En punto veo que se nos está acabando el tiempo. Pero cuando revisaba una serie de encuestas esta mañana, camino al arranque de la conferencia hoy, hubo dos que me llamaron la atención y que quizá sirven de muletilla para ver si hay algunos comentarios finales de este muy buen equipo de colegas en este panel. El primero es, con base, los dos son encuestas del Pew Research Institute. La primera era tratando de escudriñar la percepción de la opinión pública en América Latina, en el mundo en general, pero evidentemente estaba lloviendo los datos para los países latinoamericanos, sobre cuál es la amenaza principal que los ciudadanos de los países en las Américas perciben como la más importante. Y no nos debería sorprender, dado que 10 de los 14 países más megadiversos del mundo están en las Américas, que para los ciudadanos de América Latina el tema del cambio climático y la degradación ambiental es visto como la principal amenaza a la seguridad de la región. Y pues esto otra vez se da en momentos en donde una administración ha dado marcha atrás a los compromisos estadounidenses en materia de cambio climático acordados en la Convención de Perú. Y entonces, otra vez la pregunta de esto, ¿qué espacios da o no da a la convergencia de trabajos comunes en temas que para la mayor parte de la opinión pública latinoamericana son la amenaza real más importante a la seguridad y al bienestar de sus países? Y el segundo tiene que ver con un tema favorito mío, porque creo que muchos de los países en América Latina tienen un potencial brutal en materia de poder suave, no lo sabemos ejercer, no lo sabemos articular. Estados Unidos tradicionalmente siempre ha sido un país con una enorme capacidad de proyección de poder suave, pero también hay que decirlo, la marca país Estados Unidos hoy no está viviendo sus mejores tiempos, ha habido una caída importante en las percepciones favorables sobre Estados Unidos en el mundo, América Latina no es la excepción. Curiosamente al revisar los datos, en América Latina los dos países que están hasta arriba son Colombia y Perú, déjenme buscar aquí porque si no me acuerdo, Colombia y Perú el 20% tiene percepciones desfavorables de Estados Unidos, mientras que el 51% tiene percepciones favorables. Le sigue Brasil con 25% de la opinión pública con percepciones desfavorables de Estados Unidos contra 50% de percepciones favorables. Y pues otra vez, no hay sorpresas, México está hasta abajo de la lista con el 65% de la opinión pública con percepciones desfavorables de Estados Unidos y solamente el 30% de la opinión pública mexicana con percepciones favorables de Estados Unidos. Y esto también, otra vez, complica mucho el engranaje de toda una serie de temas, ya sea el espacio maniobra que va a tener el gobierno mexicano en la parte final de las rondas de negociación del TLC cuando estemos ya con un proceso electoral mexicano encima y estos números no ayudan a darle espacio al gobierno mexicano para en algunos momentos tomar decisiones que pueden ser internamente muy impopulares o cualquier otro asunto en el que los países de la región estén interactuando y negociando con Estados Unidos en general con este tipo de números y con esta divergencia de percepciones entre lo que las opiniones públicas en América Latina ven como importantes o relevantes y algunas de las medidas de la Administración Trump con respecto a estos temas. No sé si hay algún comentario final en este sentido, quien quiera empezar y con esto acabaríamos y abriríamos el foro a preguntas de la audiencia. Yo quisiera reaccionar a eso con dos observaciones. La primera es que es muy correcto cuando se sostiene de que no existe una sola América Latina y que América Latina es un conjunto de miradas y de visiones distintas. Uno puede distinguir como lo han hecho los brasileños con tanto talento entre América del Sur y América del Norte. Pero es evidente que hay ciertas cosas que afectan al conjunto de la región. Y yo quiero decir que por lo menos por lo que a mí respecta, mirado desde el sur, lo que suceda con el NAFTA y lo que suceda en esa negociación con México va a ser muy importante desde el punto de vista de la lectura que hacen los otros países de la región y muy especialmente en el sur sobre cómo se desarrolla el comercio en el hemisferio y a nivel global. Por lo tanto, ahí hay un factor que estamos todos observando con enorme interés. Entonces, una segunda cosa tiene que ver con el tema del medio ambiente, pero me lleva a algo que un mexicano como Arturo conoce demasiado bien. Por alguna razón curiosa, Chile y México han desarrollado una relación con Estados Unidos que va más allá de los gobiernos. Los mexicanos entienden muy bien que Estados Unidos es un cosmos de distintas realidades, de distintos estados, de formas de trabajo económico distintas, de percepciones diferentes, por ejemplo, respecto del medio ambiente, muy distintos. Y nosotros en el curso de este tiempo hemos entendido, por ejemplo, desde que se constituyó un acuerdo entre Chile y California en los 60, que cambió completamente la industria del vino chileno que déjenme decir que para nosotros es muy importante, o que cambió la agricultura chilena porque estuvo detrás de la reforma agraria. La Universidad de Davis fue tan importante para la reforma a la agricultura chilena como lo fue después la Universidad de Chicago en otros temas más conflictivos. Por lo tanto, quiero decir que Chile ha entendido desde la relación con California que una relación con el Estado de Texas o una relación con el Estado de Massachusetts puede transformarse en una cosa de una importancia fundamental para el desarrollo de la ciencia, la educación, la medicina o la agricultura en un país como el nuestro. O, para decirlo en lo que está sucediendo hoy, para una completa transformación de la industria energética. Esa situación me parece a mí que es de una enorme importancia porque tiene que ver con lo que está sucediendo hoy día. Chile no solamente, y los países de América Latina en general, no solamente han sostenido el acuerdo de París y no se han movido un milímetro respecto de lo que se piensa ante el calentamiento de la atmósfera y la necesidad de aprobar decisiones como las que recomienda el acuerdo de París e incluso ir más allá, sino que además han suscrito acuerdos con Estados de los Estados Unidos en el mismo tema que tienen consecuencias muy importantes para nuestro propio desarrollo en materia de protección ante el calentamiento de la atmósfera que está causando impactos enormes en nuestros países. Por lo tanto, no estoy con esto rebajando la importancia que pueden tener desacuerdos o diferencias con el gobierno en Washington respecto de ciertos temas en los cuales cada cual tiene legítimamente la decisión que quiera. Sino que Estados Unidos se transforma en algo mucho más vasto y más complejo y uno puede fortalecer una relación con Estados Unidos en un tema en que ve una diferencia con una específica, una administración particular. Subrayo eso porque tiene que ver con las encuestas y con la manera como se ven esos temas. En Colombia en general hay una muy buena opinión, digamos así, sobre la relación con Estados Unidos porque es una relación sobre todo que en las últimas tres décadas ha sido una gran cooperación, de un respeto mutuo y una relación bastante constructiva. Por supuesto que hay un poco de desconcierto de, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces, ¿será que vamos a volver al pasado? ¿Qué va a pasar con el tema del narcotráfico? Hay que lograr volver otra vez a los estándares muy bajitos que teníamos de producción de drogas. Es algo muy desafortunado lo que nos ha sucedido en esa materia. Pero digamos que siempre queremos que esta relación sirva también en la agenda soft. Más cooperación en educación, más cooperación en ciencia y tecnología, más cooperación realmente en el desarrollo de un sector productivo, un aparato productivo que pueda ser competitivo, que pueda realmente tener una mayor presencia en el mercado internacional. Sin embargo, en el tema del medio ambiente también creo yo que ese, como en otros temas, América Latina y Colombia en particular, pues no tiene tampoco por qué depender de qué es lo que hace Estados Unidos. Yo pienso que es desafortunado que Estados Unidos esté un poco en retirada del multilateralismo porque creo personalmente que el sistema multilateral da más garantías en el largo plazo para el manejo de ciertos temas. Pero si Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París, por ejemplo, pues América Latina tiene que desarrollar una agenda que garantice la sostenibilidad ambiental. Estados Unidos creo que en este momento no está viendo la importancia estratégica que tiene su relación con América Latina. El tener en América Latina un potencial enorme. América Latina es una de las más grandes reservas de biosfera, pero es tremendamente vulnerable al cambio climático. Entonces ahí uno dice, Estados Unidos se retira, pues nosotros tenemos que tener nuestra agenda y eso mismo aplica en el tema de comercio. Como decía José Lo, hoy tenemos, y también todos ellos han dicho, tenemos la alianza del Pacífico. Nosotros encontramos que ese es un excelente mecanismo de integración para los que creemos en eso, los que queremos estar en eso y los que sabemos que no hay ninguna manera diferente de garantizar prosperidad y una paz verdadera que a través del desarrollo económico, el crecimiento económico, la inversión privada, la apertura de nuestros países al mundo, la penetración nuestra del mercado internacional y esto lo tenemos que hacer, alianza del Pacífico. Y más bien yo diría, depende de qué pasa entre Estados Unidos y el NAFTA para que de pronto más adelante pensemos en algo más ambicioso que pudiera ser si Mahoma no va a la montaña, entonces que la montaña venga a Mahoma y de la alianza del Pacífico decirle a Estados Unidos por qué no pensar en la posibilidad de un acuerdo entre Alianza del Pacífico y NAFTA y lograr realmente avanzar juntos sobre un esquema de integración de esa manera. Pero en Colombia la opinión sobre Estados Unidos es positiva, es realmente una relación estratégica que también es cierto que ha pasado por distintos gobiernos y que en el caso de Estados Unidos ha sido un apoyo bipartidista fundamental para nosotros y hay que concentrarnos mucho más ahora en esa agenda soft, valores, democracia, derechos humanos y por supuesto prosperidad económica. José López Paco. Yo solo quería decir una cosa, hay otro tema que está en otras encuestas, porque hay encuestas para todos, y resulta que América Latina tiene 43 de las 50 ciudades con más alta tasa de criminalidad. Y ese es un tema, un tema que afecta la vida de la gente, que afecta todo esfuerzo de desarrollo y de prosperidad. Y es un espacio además donde hay posible mucha cooperación. Solo quería añadir eso. ¿Cuáles son? Creo que el embajador Valdés lo dijo muy bien. Y yo soy optimista acerca de los altibajos de la popularidad de Estados Unidos alrededor del mundo. No cabe duda de que cuando yo comencé en este trabajo hace 30 años en Centroamérica, había mucha preocupación acerca del papel de Estados Unidos. Creo yo que hoy en día en el continente americano existe un entendimiento debido a la manera en que Estados Unidos está dispuesto a trabajar con sus socios desde el cono sur hasta nuestros vecinos en el norte de Canadá para tener conversaciones acerca de los problemas verdaderos que afectan las vidas de las personas. Cuando hablamos de cuestiones de seguridad en el hemisferio, nos preocupa mucho la violencia en las comunidades locales, en donde hay niveles horribles de homicidios. Otra cosa que nos reúne es que si miramos alrededor de nuestro país, todavía es un lugar de muchas culturas. En todas las culturas, en todas partes de Estados Unidos, hay una presencia latina que no va a desaparecer. Y creo yo que a fin de cuentas, estos lazos van a unir a Estados Unidos al hemisferio. Las relaciones familiares son igualmente importantes como lo que hacen los estados, los gobiernos. A largo plazo, la capacidad de que las comunidades de este hemisferio expresen estas críticas de Estados Unidos es lo que reúne el hemisferio para que sea diferente a las otras partes del mundo donde enfrentan problemas mucho más difíciles y violentos. En este hemisferio podemos hablar entre nosotros, trabajar juntos y percibir una visión económica y política en común. Creo yo que esto va a perdurar la continuidad bumpy, como dice mi amigo peruano, es una perspectiva, pero sí va a haber continuidad y yo voy a ser optimista acerca del papel de Estados Unidos en el hemisferio. Gracias, Paco. Ya que comenzamos un poco tarde, le pido a Michael darnos al menos cinco o diez minutos adicionales. Vamos a aceptar preguntas del público y vamos a aceptar tres preguntas en grupo. Cuando hagan su pregunta, por favor, que se pongan de pie para que los intérpretes los puedan ver. Si se puedan poner de pie, decir su nombre, ser breves. No importa lo que digan, tienen que terminar con una pregunta. ¿Algún panelista dijo que había un elefante en la sala, que ese elefante era Venezuela? No estoy de acuerdo. Creo que el elefante es el nombre de este panel. La política exterior del presidente Trump hacia América Latina. ¿Existe una política exterior hacia América Latina? El representante del gobierno de Trump es el subsecretario en funciones para asuntos del hemisferio occidental, porque no se ha nombrado a un titular. Y creo yo que esto dice mucho. Al igual que no hay una sola América Latina, no hay un solo gobierno de Trump, no hay una sola posición de Estados Unidos frente a América Latina. Agradezco su énfasis sobre la colaboración y la manera en que la reputación de Estados Unidos en la región va a sobrevivir. Como mexicana, yo les puedo decir que las cifras que ha mencionado Arturo Sarucán en cuanto al sentimiento antiamericano creciente en México refleja lo que sucede en este país y en toda la región. En cuanto a la relación entre México y Estados Unidos, no hay continuidad. Hay una gran ruptura con el pasado, lo que es el posible fin de NAFTA y la manera del tratado de libre comercio. Y cada vez que Donald Trump manda un tweet, cae nuestra moneda en valor. ¿Cuál es la política exterior de Trump hacia América Latina y hacia su vecino al sur y socio en el acuerdo de libre comercio? No tengo control de los micrófonos, así que por favor que tengan paciencia. ¿Quién tiene el micrófono? Hola y gracias por estar aquí hoy. Me llamo Isabel Hoagland. Estoy con Inside U.S. Trade. Embajador Valdés, cuando usted habla de TPP, usted dice que tiene confianza de que Estados Unidos finalmente va a llegar a ser un socio. ¿Has recibido algún indicio del gobierno de que esto sea posibilidad? Y después de este último comentario, pregunta, quisiera que la señorita Ramírez hablar un poco de las conversaciones del TLC, TLC, ya que la segunda ronda acaba de terminar y algo más ambicioso. La segunda pregunta era para quién? La señora Ramírez. Mi pregunta es para el ministro, la ministra Ramírez. Si usted menciona los alcances económicos de las FARC debido al narcotráfico, así que mi pregunta es que si es seguro pensar que va a haber una reforma electoral en Colombia o de campañas, y de ser así, ¿cómo va usted a tratar con los congresistas que puede tener las FARC en el futuro? Así que tenemos tres preguntas. Paco, ¿puedes contestar cuál es la política exterior del gobierno de Trump hacia América Latina? Gabriela, TPP y participación de Estados Unidos en la Alianza Pacífica y la participación de Estados Unidos. Y creo que la pregunta de NAFTA era para Marta Lucía y esta última sobre Colombia. Muy rápidamente, nuestro enfoque, el enfoque del gobierno a la política exterior es basado en algunos principios fundamentales, que primero proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y segundo para ampliar la prosperidad económica. Consideramos que podemos hacer las dos cosas en este hemisferio y creo que el enfoque del gobierno es trabajar junto con nuestros socios en la región sobre los dos temas. Y vamos a seguir haciéndolo. Respeto a México en concreto, creo que todos los que hayan visto el TLC concuerden de que necesita modernizarse y actualizarse. Y eso es lo que se está haciendo en las negociaciones. No voy a hablar en nombre de nuestro representante comercial acerca de los altibajos de estas pláticas de una sesión a la otra. Pero en este contexto de promover la seguridad nacional de Estados Unidos y la prosperidad económica, el presidente ha dicho que sí queremos tener acuerdos de libre comercio, pero necesitan ser justos. Y queremos asegurarnos que esto posibilita el comercio y que mejore la capacidad de las empresas estadounidenses a exportar. Eso es lo que quieren hacer. Usted me citó acerca del TPP. Lo que yo dije precisamente era que estoy convencido, es mi opinión personal, que en cierto momento Estados Unidos sí va a regresar al TPP. Creo que esto es simplemente un reconocimiento de los verdaderos intereses de Estados Unidos en la zona de Asia del Pacífico. La segunda parte de la pregunta en relación con la ronda de negociaciones del NAFTA sí está dirigida a mí. No estoy participando en esto y no tengo claridad sobre cómo va esa negociación. Ojalá que vaya bien y ojalá que siga adelante realmente todo este proceso de integración que le ha servido mucho a México y creo que también ha sido muy útil para Estados Unidos. Sobre el punto de la política exterior, yo me atrevería acá a decir, es necesario realmente que la política tenga en cuenta la importancia de América Latina y de este hemisferio como un todo y aquí hay oportunidades muy valiosas que creo que se desaprovechan cuando de pronto la relación está dirigida individualmente a cada país. A pesar de las diferencias que hay, que no hay una sola América Latina, ojalá ya realmente hubiera de parte de Estados Unidos una visión de la región como un todo para aprovechar todo ese potencial que tenemos en recursos naturales, en posibilidades de desarrollar la seguridad alimentaria para buena parte del mundo, desarrollo industrial, etcétera. Pero todo esto va a depender de cómo se logra esa convergencia entre NAFTA y lo que hay de acuerdos sueltos por allí en todo el hemisferio. Yo creo que sería muy importante lo de la Alianza del Pacífico y del NAFTA y más bien creo que América Latina lo que tiene que hacer es revisar toda esta institucionalidad que se inventaron sin ningún sentido, UNASUR, CELAC, todo eso es lo que hay que mirar en el futuro, qué tanto sentido tiene. Y la pregunta que me hacían allí sobre si puede haber cambios o no en relación con los acuerdos con las FARC y también todo este tema en la siguiente campaña presidencial, yo sí creo que Colombia de verdad está en este momento en una disyuntiva muy grande. Si tenemos un gobierno que tenga una tendencia populista, un gobierno que tenga una tendencia mucho más, digamos, que proclive hacia lo que sería una centroizquierda, creo que vamos a tener realmente un retroceso en varios aspectos en Colombia. Si tenemos un gobierno de extrema derecha, también tendríamos retrocesos lamentables en Colombia. Colombia necesita un gobierno que sea mucho más de centro, orientado hacia el fortalecimiento institucional, hacia el imperio de la ley, hacia la lucha contra el narcotráfico, pero no porque nos lo pide Estados Unidos, es porque es la convicción nuestra, no queremos narcotráfico en Colombia, esto le ha hecho daño a la economía, le ha hecho daño a las instituciones, queremos realmente que el próximo gobierno en Colombia dé la lucha a fondo contra la corrupción, por la institucionalidad, por el buen desarrollo económico y sin duda el próximo gobierno, dependiendo de cuál sea el sector de la política que represente, va a implicar cambios. Ahora, ¿que hay alguien que pueda echar para atrás totalmente el acuerdo con las FARC? No lo creo, sería una gran insensatez, ese acuerdo produjo ya 6 mil desmovilizados, eso hay que mantenerlo, eso hay que preservarlo, pero no por esa razón tampoco permitir que se siga pisoteando la Constitución, las instituciones, ni sobre todo la aplicación de justicia, que es fundamental para que en el futuro la política colombiana no termine tomada por quienes siempre estuvieron en contra de esas instituciones y de esas leyes colombianas. Creo que tengo uno aquí, uno allá, y creo que allá. No sé dónde están los micrófonos, entonces, quien lo tenga primero haga la pregunta y... Germán Toro, presidente de la Cámara Venezolana Americana de Industria y Comercio en Caracas. Mi pregunta para el distinguido panel es la siguiente. ¿Qué piensan que, qué papel puede jugar la búsqueda de una educación de calidad universal en todo el hemisferio y cooperación entre los países en esa búsqueda de una cooperación en la educación universal de todos? Un paso más allá de los programas que ya los Estados Unidos tienen uno a uno con cada uno en nuestros países, pero que no tenemos entre nuestros respectivos países, para buscar unas soluciones a todos, absolutamente todos los retos que se han planteado en el día de hoy. Buenas tardes, Nicolás Alonso del diario El País. Gracias. Quería hacerles una pregunta muy breve y muy corta. En su opinión, ¿ha perdido valor la palabra de la Casa Blanca? ¿Ha perdido confianza la Casa Blanca como una institución, como una autoridad, digamos, en el orden mundial? Y como contexto, pues mencionaría lo que han comentado ustedes, la sugerencia de una opción militar en Venezuela, que luego fue rechazada, no solo, evidentemente, por los países latinoamericanos, sino también por secretarios del propio gabinete de Trump, también las amenazas de cerrar el NAFTA cuando está en plena negociación y se ha acordado negociar ese acuerdo, y no solo, evidentemente, afecta a Latinoamérica, sino también a otros países y otros conflictos, como Corea del Norte o incluso temas domésticos en Estados Unidos. Entonces, ustedes que están en el cuerpo diplomático, algunos de ustedes, o han pasado por él, ¿cómo se perciben estos mensajes y estas disonancias de un gobierno que no nos tiene acostumbrado a esto? ¿Cómo se reciben las cancillerías, en las secretarías de Estado, en las Casas Blancas de otros países? ¿Cómo se recibe esto? ¿Erosiona realmente desconfianza y erosiona esta relación? ¿O se han acostumbrado a un presidente que es simplemente tan distinto a lo que se ha visto antes que no se le puede tomar en serio? Gracias. Buenas tardes, y la pregunta. Buenas tardes, Alejandro Lara. Nací, crecí. Que hablen más fuerte. Buenas tardes, Alejandro Lara. Nací, crecí en Colombia y la otra mitad de mi vida la he dedicado a este país. Mi pregunta específica para el señor Palmieri es la siguiente. Yo quisiera, ya que usted parece ser que comprende y entiende y tiene clara la estrategia de la administración actual y sabe muy bien hacia dónde se dirige. Y también que usted se encuentra tan optimista de para dónde va. Quisiera, por favor, que me explicara el por qué o me hiciera hacer entender mejor. Si puedo ser también optimista, sabiendo que al mismo tiempo estoy siendo apuñalado por la espalda. En otras palabras, le ayudo a los países en su estrategia, pero al mismo tiempo le corto el funding. Entonces, quiero entender eso. Quiero ser optimista, pero no quiero ser backstop al mismo tiempo. Gracias. Yo también tengo ese problema. No sé si estoy mal de los oídos. Hay una pregunta a ti específicamente, Paco, que fue esta última, sobre entiendo el impacto de recortes presupuestales a programas relevantes en la región. Una pregunta a todo el panel con respecto a el impacto que ha habido o no para la credibilidad del peso diplomático y político estadounidense en las capitales respectivas. Y cuál fue la primera? El tema de la educación de nuestro colega venezolano. Paco, ¿quieres empezar con la tuya? El proceso presupuestario en Estados Unidos nos ha exigido mirar lo que son nuestras prioridades. Y en un ambiente presupuestario restringido, tenemos que tener mucha claridad con respecto a dónde vamos a asignar ese dinero en las prioridades. Tenemos que ver lo que presentó el presidente en cuanto a presupuesto para el año 2018. Y nos hemos concentrado, entonces, en los países y áreas que han sido las prioridades históricas para nuestros programas de asistencia en este hemisferio, aunque a los niveles más reducidos y restringidos, seguiremos trabajando con México para promover los esfuerzos que se han avanzado. Con Centroamérica también seguiremos teniendo una prioridad. ha habido dos años de asignaciones en los dos años anteriores y este dinero está allí. Aunque tenemos menos dinero disponible, América Central sigue siendo prioritaria y veremos una gran cantidad de fondos al seguir adelante para seguir manejando las condiciones allí en América Central y enfocándonos en la violencia, las comunidades, ayuda a las comunidades y también con respecto a la inmigración. Trabajaremos en el Caribe con los aliados caribeños en aspectos de seguridad allí también. Repito, el presupuesto está restringido, hay decisiones difíciles que se deben tomar, las prioridades tienen que ser claras. Creo que el presupuesto del presidente es claro en el Departamento de Estado. Estamos trabajando con las embajadas sobre el terreno para hacer lo mejor que podamos para ejecutar e implementar esos programas de la manera más eficiente y efectiva. El hombre es el estilo, como alguien ha dicho. Así que hay una nueva manera de hacer política. Y tenemos que ver la gran cantidad. Y creo que hay una gran cantidad. La política de México es eso y no veo muchas otras cosas más que eso. Hay muchas cosas que son ideologías. La trade es un ideología de la idea. La política de México es decir que la política de México no debería estar en el TPP. Juan Gabriel dijo que Chile no debería estar en el TPP y creo que el Perú no debería estar en el TPP. El TPP va a permitir que pueda ir a los mercados para pagar más para la protección, etc. Y la generación de conocimiento, ¿quién es generando el conocimiento? No la gente quiere estar en el TPP y no debería estar en el TPP. Si yo tengo un acuerdo con mi compañero, ¿cómo no debería estar en el TPP? ¿Cómo pagar más para pagar más para tener el TPP si yo tengo acceso a Japón, a otras otras países que no debería estar en el TPP? So, there's clarity on certain things. There are very clear designs and we need to learn to interpret them. And they were prefigured during the campaign, during Trump's campaign. But what surprises me more is the type of responses that there could be. And I am impressed about the duality or this back and forth, what Ms. Merkel and Mr. Macron are doing. They're trying to dance along, trying to do this two-step to fill the gap that is being left by Mr. Trump. But you see the writing is on the wall, so to speak. Yes, Juan Gabriel. I would like to say something regarding education, but I would like to take this question and reflect upon integration in the region. Because I think that we have already taken a look at integration. Looking back, you know, Bolivarian integration would mean something different now than what I would want to say. But responding to the call from our founding fathers, which is also archaic, so I don't want to go there. But the other thing would be a bargaining, a tariff bargaining to tending toward integration. Economic integration is important, and that's why the Pacific Alliance is a construct that is different with quality and ambition of quality which is different from what we have done in the past in the region. And part of that quality and part of that process of renewal or innovation through our integration process has to have political will in topics such as education, hiring across borders, the bi-national, tri-national agreements in order to define productive areas, development of infrastructure. This kind of processes is what our region is lacking, and from that standpoint, the Pacific Alliance can be a very important vehicle to accelerate common educational processes, generate joint work among universities. Unfortunately, we don't have this today. We have a great deal of agreements, but these are just on paper. So we need to make progress there regarding the presence of the United States in our countries. If you read the Pew Research Institute survey, and it was presented to us regarding the impact of recent processes in the United States regarding the United States image in our countries. And I said this was not happy news, but I have to say that from the standpoint of our professional work and the way in which we are taking a look at future development, we continue to think that our relationship with the United States is essential for us and for our interests. Therefore, we are going to look for all opportunities that are necessary to advance in strengthening the institutions we have to defend the common principles that have fed both parties to this equation from their beginnings, human rights, democracy, free trade in the world. Si yo pudiera agregar algo, y así cuán fundamental es esta relación con nosotros, también lo es para los Estados Unidos en este hemisferio, con los países del hemisferio. Hacemos más comercio, tenemos más comercio en el hemisferio occidental de lo que tenemos con Asia. Nuestra relación es íntima con este hemisferio porque tenemos relaciones económicas y es importante para Estados Unidos mantener dichas relaciones también y con todos los países, con todos los países de la región y definitivamente se trata de una calle de doble vía. Con la integración creo que es muy importante en este momento repotenciar, por ejemplo, el proyecto IRSA, con un gran liderazgo de la CAF, ese proyecto Mesoamérica. O sea, hay muchísimas áreas de la integración donde realmente podemos avanzar muchísimo más sin perjuicio de que tengamos hoy la Alianza del Pacífico como un modelo que está dando tan buenos resultados. Y esto conecta con la educación en qué sentido, en que nosotros también deberíamos en este momento estar aprovechando mucho más el tema de las tecnologías de información y comunicaciones para promover un gran acuerdo en materia de educación en este hemisferio. Por ejemplo, que las universidades públicas, así sea al comienzo y después con las privadas, puedan hacer acá un acuerdo de intercambiar programas, que podemos ofrecer acceso a la educación superior y técnica a todos los jóvenes del hemisferio. Creo que el tema de la educación universal es eso, es que todos puedan acceder a una educación de calidad y que puedan tener acceso a los programas de las universidades públicas, pero tiene que haber entonces acuerdos de gobierno para que haya homologación, doble titulación, para que haya acreditación de los títulos que se obtienen a través de estos programas virtuales y de esa manera realmente dar ese acceso universal a la educación y esto también muy de la mano con el sector productivo. ¿Qué necesita el aparato productivo de nuestros países para generar esos mayores niveles de productividad? ¿Cómo todo ese potencial que nos decía el presidente Carranza que tenemos en recursos naturales, en ganadería, en posibilidades de producir alimentos procesados para el mundo necesitan un recurso humano especializado en determinadas áreas? Zotecnia, ingeniería de alimentos, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que deberíamos pensar nosotros que haga parte de un gran acuerdo en materia de educación que nos integre de verdad con una visión mucho más ambiciosa al desarrollo. Yo creo que la integración no puede ser simplemente aranceles, tiene que ser una integración donde haya realmente esta complementariedad y esta posibilidad de tener un valor agregado que nos dé desarrollo y mejor futuro para todos en el hemisferio. Se nos acaba el tiempo, ya me están indicando que tenemos que terminar, pero antes de hacerlo, quisiera pedirles que se unan conmigo, agradecerles a estos miembros del panel porque ha sido una conversación excelente. Gracias. Gracias. Acabamos de escuchar las opiniones finales de esta segunda sesión en la 21ª Conferencia Anual de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, que se realiza junto con el diálogo interamericano y con la OEA. En esta parte de la conversación vimos que tuvo el énfasis en analizar las repercusiones que tiene para América Latina la política exterior del presidente Trump y se tocó como primer término el aspecto comercial. El ex canciller del Perú, José Antonio García Belaúnde, que actualmente es el embajador del Perú en España, resaltó la proyección que tiene la Alianza del Pacífico como una alternativa frente a la decisión del presidente Donald Trump de sacar a Estados Unidos del TPP un acuerdo de libre comercio que Estados Unidos ya había negociado con 11 países, incluyendo a México, a Chile, al Perú y a otros países de la cuenca del Asia-Pacífico, pero el presidente Trump decidió sacar a Estados Unidos de estas negociaciones y el ex canciller peruano resaltó la importancia de la Alianza del Pacífico. El ex canciller de Chile, Juan Gabriel Valdés, que también participó en esta ronda de conversaciones, destacó que pese a la política o lo que dice el presidente Trump, en términos generales, la política de Estados Unidos hacia América Latina se mantiene tal cual la dejó su antecesor Barack Obama y subrayó que la relación entre Chile y Estados Unidos, que se reconstruyó después de la salida de Pinochet del poder, ha sido sobre la base de la libertad de comercio y caracterizó la relación de Estados Unidos con Chile y con América Latina como una continuidad tormentosa, una frase que llamó un poco la atención dentro de la audiencia. Otra parte que también fue bastante importante fue lo que dijo el subsecretario de Estado para América Latina, Francisco Palmieri, cuando se refirió a la reciente visita del vicepresidente Mike Pence a la región, estuvo en Colombia no hace muchas semanas atrás y descartó cualquier posibilidad de intervencionismo militar en Venezuela, dijo que la relación con Venezuela debe darse sobre la base del mutuo respeto y que Estados Unidos es respetuoso y que quiere mantener el diálogo con Venezuela, un país que como sabemos está muy afligido en una crisis bastante seria. Finalmente recordarles las palabras del director de CAF, Luis Carranza, el ex ministro de Economía del Perú, que señaló cuál es el reto tan importante que tiene América Latina en este momento, cuando el 40% de los latinoamericanos tienen todavía la posibilidad de caer en la pobreza. Son algunas de las opiniones, algunos de los comentarios que hemos escuchado el día de hoy, en este primer día de la vigésimo primera conferencia anual de CAF. Los invitamos a que sigan en sintonía con nosotros el día de mañana cuando continúe el segundo día de esta conferencia anual. Mañana la conversación va a estar un poco centrada en otros retos que tiene la región. Uno muy importante que resaltó Michael Schifter, director de Diálogo Interamericano, que es la lucha contra la corrupción. Mañana precisamente ese tema va a ser abordado en uno de los conversatorios, en una de las sesiones. Y, por supuesto, también habrá un invitado estrella, que es el destacado e influyente internacionalista estadounidense Francis Fukuyama, académico de la Universidad de Stanford. Así que los invitamos a que mañana sigan pegados a la sintonía de esta transmisión a través del Internet con la CAF en esta conferencia anual, la vigésimo primera conferencia anual de CAF, Diálogo Interamericano y la Organización de Estados Americanos. Desde Washington, desde el Mayflower, me despido con ustedes.